en coordinadora también movemos las noticias de actualidad en coordinadora también movemos las noticias de actualidad desde el campus universitario del valle del lino la universidad autónoma de occidente presenta su noticiero 90 minutos el mejor noticiero regional de colombia siempre hola que tal muy buenas tardes saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida a 90 minutos el mejor noticiero regional de colombia lorena muy buenas tardes muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos nuestros televidentes desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga cree que el deportivo cali avanzará hoy a octavos de final de la copa libertadores recuerden utilizar la etiqueta opinión 90 porque su opinión es muy importante para nosotros ahora los invitamos a conocer los titulares del día bienvenidos todo está listo para la gran jornada electoral que se vivirá en la región este domingo habrá un despliegue de más de 6 mil 900 unidades de la policía en toda la ciudad líderes de la región hacen un llamado para votar masivamente y a conciencia destacan que se trata de una jornada crucial para el futuro del país vergüenza las barras bravas del deportivo cali están enfrancadas en una disputa que ya dejó varios heridos con fanáticos del raci por el hurto de unos trapos mil millones de pesos costará la recuperación de la emblemática iglesia de san francisco y en deportes el deportivo cali se juega su última carta para clasificar a la siguiente ronda de copa libertadores azucareros necesitan un punto en la mítica bombonera el ñato ángel maría torres recuerda la gesta de mil novecientos setenta y siete noventa minutos el mejor noticiero regional de colombia iniciamos con las noticias las autoridades de cali ya anunciaron cuáles serán las medidas de seguridad para la jornada electoral del próximo domingo en la capital vallecaucana y los municipios del área metropolitana y bueno lorena habrá un despliegue de más de 6 mil 900 unidades de la policía en toda la ciudad autoridades advierten que hasta el momento no se tiene ninguna novedad en puestos electorales el plan democracia 2022 para cali va a incluir entre las medidas de seguridad el despliegue de unas 6 mil unidades de la policía los uniformados estarán distribuidos en puestos de votación sedes de la registraduría zonas de escrutinio centros de acopio y la zona rural además de eso 2.800 hombres y mujeres en toda la parte de vigilancia al listamiento total del 100% en los hombres y mujeres de policía para el fin de semana desde hoy se instaló en la ciudad el puesto de mando unificado para monitorear permanentemente la situación de orden público con el fin de evitar la posible comisión de delitos electorales o informáticos luego de las 4 de la tarde del próximo domingo estaremos enfocados en los escrutinios por eso tendremos cubrimientos en puntos estratégicos de la ciudad y el coliseo evangelista mora donde se realizará el escrutinio hacemos 45 puntos identificados donde desde las 6 de la mañana iniciaremos controles al estacionamiento las autoridades recordaron que está prohibida la propaganda política y las personas que vistan camisetas de partidos o candidatos no podrán ingresar a votar portándolas recomendaron buscar a funcionarios de la registraduría para conocer su mesa de votación puede portar en un lugar no visible una ayuda de memoria para que recuerde cuál es el nombre de su fórmula presidencial o vicepresidencial no olvide su documento de identidad y mi mayor sugerencia es desde su casa cerciórese cuál es su puesto y su mesa de votación cabe recordar que la ley seca para estas elecciones empezarán a regir desde las 4 de la tarde de este sábado 28 de mayo y se extenderá hasta las 12 del mediodía del lunes 30 y habrá suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en todo colombia desde este viernes hasta el primero de junio y mientras todo se alisa para la jornada electoral de este domingo líderes de la región hicieron un enfático llamado para participar en unas elecciones que se consideran cruciales para el futuro del país aunque parezca una frase de cajón como pocas veces las elecciones presidenciales de este domingo serán decisivas para el futuro del país así lo advierten analistas políticos y dirigentes de la región que consideran crucial la jornada que se avecina votar es un derecho pero a la vez un deber tenemos que hacerlo de manera informada y responsable pensando en el país que creemos la invitación es que cada uno piense qué país quiere qué país imagina y qué candidato de esos que están en competición representa lo que sueña para el país no subestimemos el poder del voto si votamos bien colombia gana si votamos mal pues podemos estar en situaciones muy complejas no hay que votar por modas no hay que votar ni mucho menos porque porque le compran el voto a uno eso es inaceptable todo eso sale caro los analistas hicieron una vehemente invitación a votar como un compromiso ciudadano y una validación del sistema democrático que requiere la participación de la gente que este 29 de mayo salgamos de manera masiva a elegir a ese candidato o esa candidata que realmente nos identifica no solamente por su trayectoria sino también por esas propuestas por ese programa de gobierno que yo creo que eso lo que realmente lo conecta a uno lo estamos jugando es que cuál es el sistema político que queremos que nos gobierne queremos un sistema democrático donde haya principios objetivos donde los mecanismos de controlar al ejecutivo y que tenga separación de poderes etcétera o simplemente queremos un gobierno que diga que que va a ser un mundo de cosas y no las hace y no hay forma de controlarlo lo que se está jugando no es izquierda o derecha se está jugando de la supervivencia de un sistema donde se tenga en cuenta al pueblo para los expertos consultados este fin de semana los vallecaucanos y colombianos en general tienen un compromiso fundamental con la democracia por eso este domingo no se quede en casa vote en colombia dejamos mucho a la suerte esperamos que una señal decida por nosotros vamos a ciegas y esperamos no equivocarnos soñamos con nuestro día de la suerte creemos que el futuro ya está escrito cuando casi siempre depende de nosotros con el futuro de un país no se juega vota conciencia colombia te necesita y en otras noticias en argentina hay preocupación por lo que puede suceder en uno de los alrededores del estadio la bombonera aunque el rival del deportivo cali es el boca júnior los hinchas azucareros están enfrascados en una disputa que ya dejó varios heridos con los seguidores del racing por el hurto de unos trapos la repercusión del enfrentamiento entre las barras del deportivo cali y el racing club llegó a la televisión argentina comentaristas deportivos temen que esta noche se presente más enfrentamientos entre fanáticos de ambas escuadras los que estaban en el obelisco como sabían que iban a hacer una manifestación a favor del deportivo cali que hoy juega además atención lo que puede pasar esta noche esto es muy grave e iban a apoyar a boca y es que este trapo del racing club exhibido en las redes sociales por hinchas del deportivo cali fue el detonante de inmediato los integrantes de la barra de la academia amenazaron a los hinchas verdiblancos quiero ver ahora lo quiero ver en buenos aires los matamos a todos ahí adelante la gente de boca ante todo cuando los hinchas del cali se dirigían al obelisco para alentar a su equipo que esta noche juega contra el boca fueron emboscados en una estación de ferrocarril por lo menos seis hinchas resultaron heridos dos de ellos terminaron con heridas de arma blanca uno fue identificado como jason mendoza y la venganza se iba a dar porque lamentablemente este es el código de los barras pero la correría de los hinchas del deportivo cali en buenos aires no paró aquí en el obelisco por lo menos ocho de ellos fueron detenidos por portar navajas aquí se habían concentrado para participar de un banderazo como apoyo para el equipo que esta noche juega ante el boca juniors por copa libertadores lamentable situación en otras noticias esta mañana cuando una cuadrilla de obreros de la secretaría de infraestructura iba a levantar el material que se desprendió de la iglesia de san francisco arqueólogos del INCIVA intervinieron para recuperar una serie de vestigios que datan de los siglos 17 y 18 vestigios culturales que deberán ser clasificados seleccionados y reutilizados en la restauración de la capilla la inmaculada empezaron a ser removidos en medio del material que se desprendió de una de las paredes lo que llamamos comúnmente escombros para nosotros en la arqueología con un patrimonio como lo es la iglesia de san francisco son elementos que finalmente sirven para reconstruir nuevamente la fachada que se ha visto afectada ahora el trabajo es catalogar enumerar cada uno de estos vestigios que se convierten en piezas que exponen todo el legado cultural del siglo 18 y 19 utilizado en la construcción de la capilla estos ladrillos nos dan cuenta de esa historia cultural que tiene la ciudad de cali y cómo eran esos modelos constructivos de la época porque sirven para enlazar esa cultura esa historia de la ciudad y resaltar que fueron es un material que fue elaborado exclusivamente para la construcción de la iglesia el próximo paso será remover la viga de concreto que amenaza con derrumbarse hoy los arqueólogos verifican el estado de una cúpula y un gran portón antiguo que quedó expuesto luego del derrumbe de la pared la iglesia de san francisco no es el único bien de interés cultural y de patrimonio que amenaza riesgo de derrumbe algunos concejales piden una intervención de la alcaldía a más de 200 bienes con estos problemas estructurales después del desplome de la fachada de la iglesia de san francisco varios sectores de la ciudad se pusieron en alerta por otros bienes de interés cultural que se encuentran en riesgo como la iglesia la merced la catedral san pedro la capilla la ermita el colegio santa librada y la plaza caicedo yo creo que el consejo está listo para salvaguardar todo bien interés cultural pero no podemos seguir levantarnos con noticias lamentables como la iglesia de san francisco hoy fue esta pero hay 262 bienes más que se encuentran en un estado similar juan martín bravo concejal de la ciudad aseguró que la alcaldía y las administraciones regionales si pueden hacer intervenciones a estos bienes aunque sean privados y destinar recursos para recuperarlos dice que se trata de tener voluntad política la alcaldía tiene que llevar un pronto acuerdo el consejo de cali para que se permita reglamentar la transferencia de recursos a los bienes de interés cultural ya sean públicos o privados y así salvaguardarlos el padre wiston mosquera párroco de la catedral de san pedro y la capilla la ermita mencionó cuáles son los problemas de humedad y estructurales de estos dos templos el problema que cuando esto se cierra porque no hay un presupuesto para mantenerlos bien esto que cerrarlos y eso es lo que no quisiéramos con ninguno de los monumentos que tiene la arquitectura de cali en este caso que han sido declarados patrimonio municipal o patrimonio nacional como es el caso de la catedral que es nacional este nacional la iglesia de la merced patrimonio nacional y en el caso de la ermita que es patrimonio municipal son 266 bienes de interés cultural y 181 en cali que son de particulares o privados entre los administradores de la ermita han asegurado que no tienen recursos para arreglar este templo por ser un bien de la arquidiócesis y trabajan en llegar a acuerdos con la alcaldía de cali para poder destinar recursos para esta recuperación por otra parte a través de un mensaje en la red social twitter el presidente iván duque informó que la policía dio de baja en bolívar santander a juan larrizón castro estupiñán alias matamba que se había fugado de prisión hace dos meses matamba tenía su área de influencia en varios municipios del departamento de nariño donde se había convertido en el hombre fuerte del clan del golfo hoy 26 de mayo es jueves vital en droguerías con subsidio recibe el 25% de descuento directo a precio en productos seleccionados aplican términos y condiciones conoce nuestro nuevo programa arquitectura en la guau es sentir pensar decir actuar una carrera para generar proyectos innovadores y ambientalmente sostenibles conoce más de este nuevo programa ingresa a www.wao.edu.com fibra movistar premio al internet más rápido de colombia activa tu plantas de 200 megas simétricas por sólo 72 mil 990 al mes nadie te da más aplican términos y condiciones la nueva ingeniería empresarial es en la guau sabemos entender las necesidades de las empresas y brindar soluciones innovadoras en un contexto global somos un programa único en colombia ingeniería y administración para formar líderes empresariales tecnologías de la información para innovar en las organizaciones con modalidad de estudio flexible para estudiar desde cualquier lugar del mundo tú decides ingeniería empresarial es tecnología innovación y visión gerencial para liderar las empresas porque somos guau la nueva ingeniería es en la guau en tecnología movistar en contra diferentes dispositivos de última tecnología y el smartphone que tiene tu salsa llévalo con una financiación hecha a tu medida venía a nuestros centros de experiencia marca número al 654 o ingresa a movistar puntocom punto seo nadie te da más la gente quiere un cambio cambiar la corrupción por honestidad cambiar el miedo por el orden cambiar la destrucción por la construcción cambiar las mentiras por la verdad este 29 de mayo entre todos podemos cambiar a colombia para hacerla mejor soy frico gutiérrez el presidente de la gente a tu salud y vive naturalmente los sábados de mayo en la rebaja droguerías y minimarkets recibe hasta 10 por ciento de descuento en referencias seleccionadas de productos naturales la rebaja para todos para siempre próximas elecciones a la presidencia de la república los colombianos tendremos las garantías para ejercer nuestro derecho a elegir con libertad y los candidatos contarán con todas las herramientas democráticas para postularse recibir sus recursos promover sus campañas a rendir cuentas y ser elegidos por una organización política o un grupo significativo de ciudadanos nuestros ojos bien abiertos garantizan a ojo cerrado tu derecho a elegir consejo nacional electoral colombia vivir en el valle es un goce y no es cuestión de suerte al valle lo mueve su gente nada nos detiene siempre vamos adelante porque los vallecaucanos estamos hechos de grandeza en el valle somos imparables gobernación del valle del cauca valle invencible el valle es un gobernador que la república de los colombianos y el valle del valle del valle es un gobernante de los colombianos transformar nuestro país comienza por cumplir tu cita con la democracia sal a votar en las próximas elecciones del 29 de mayo recuerda que el voto es un derecho pero también un deber entre todos fortaleceremos la democracia y transformaremos nuestro país. Consejo Nacional Electoral con transparencia y vigilancia garantizamos tu voto. Prodejel Cgel renueva la piel, alisa, suaviza, previene el envejecimiento prematuro, regenera la piel sana después de quemaduras leves, heridas superficiales, microlesiones en tratamientos estéticos, depilación y tatuajes. Tu aliado en todo momento. Con Fenalco Valle de la gente continúa brindando grandes beneficios a sus afiliados. Todos nuestros centros recreacionales cuentan con ingresos sin costo para afiliados categoría A y B. Además, se permite el ingreso de tus alimentos preferidos. Si tu destino a visitar es el Centro Recreacional y Hotel Llanaconas, contamos con transporte gratuito para afiliados categoría A y B. Adquiere ya tus boletas en app de la gente virtual de forma sencilla, rápida y sin filas. Vigilado su persubsidio. Prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES. 100% presencial o 100% virtual. 380-8910. ¡Formarte! Credinomina, unidad de negocios financieros. Crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón. En Credinomina, aceptamos reportados en data crédito. Contáctenos al 8-82-9242. Credinomina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinomina, 8-82-9242. Gracias por continuar con nosotros y ahora en 90 minutos presentamos los indicadores económicos del día. La tasa representativa del mercado hoy se cotiza a 3.959 pesos con 5 centavos. Bajó. Por su parte, la venta del dólar en las casas de cambio se encuentra estable. Hoy está a 3.900 y se compra a 3.820 pesos. El precio internacional de la libra de café subió. Hoy está a 2 dólares con 26 centavos. El euro también subió. Hoy se encuentra a 4.204 pesos. La UBR continúa al alza. Hoy se cotiza a 305 pesos con 48 centavos. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotiza a 112 dólares con 57 centavos el barril. Y el precio del azúcar bajó. Hoy se encuentra a 19,46 centavos de dólar la libra. El programa Páramos y Bosques de USAID adelanta un exitoso proyecto de conservación ambiental en el Pacífico colombiano. A través de la venta de bonos de carbono, las comunidades protectoras de bosques reciben recursos para el desarrollo local de sus habitantes y le hacen frente al abandono estatal. El palo, como se dice, vale más parado que caído. Entonces, genera más dinero a la montaña estando ahí como todita que acabándola. Esta es la frase de Don Arcesio, un hombre que durante toda su vida fue maderero, vivía de la tala de árboles y de la comercialización de la madera. Pero luego se volvió salvaguarda de la naturaleza. Hoy es emprendedor. Un comerciante, dice, pues tiene un pequeño negocio que es su sustento y el de su familia. Yo me gusta vender, comprar. Entonces así fue y pues más adelante resultaron unos, digámoslo así, unos bonos, ¿no? Y que algunos fuimos beneficiados, en ese caso salí yo. El programa RedMás de USAID incentiva la protección de bosques tropicales y apoya a estas comunidades a través de la venta de los denominados bonos de carbono que se venden a compañías colombianas para compensar sus emisiones. El proyecto Red es un pago por conservación, un proceso que se hace de mantener los árboles parados y a partir de ese proceso de conservación se hace un proceso de monitoreo, verificación y se pasa a hacer todo un proceso de certificar a la comunidad que sí está cumpliendo el proceso y se hace un acuerdo con una empresa X para poder neutralizar su huella de carbono a partir del proceso de conservación que estamos haciendo. Es así como empresas y personas que consumen importantes cantidades de combustible ahorran dinero comprando bonos de carbono en lugar de pagar el impuesto al carbono. Este dinero ya no va a las arcas del Estado, sino a las comunidades protectoras del bosque bajo el proyecto BioRed. Se ha hecho un proceso de tránsito de muchas familias que vivían del bosque, de la tala. Aproximadamente ya tenemos 45 familias atendidas de manera directa que están en el proceso de salvaguarda territoriales o en proyectos productivos. Con esos recursos han construido un puesto de salud, dos muelles para sus comunidades y otras obras que deberían ser responsabilidad del Estado. Los salvaguardas son los encargados de monitorear que la conservación de los bosques se mantenga. Y también miramos alrededor del Estado el proceso de regeneración, ¿sí? Para ver cómo se está comportando esa regeneración y a ver si la abundancia de esa especie siempre se le apunta a la ecología, a ver cómo están nuestros recursos naturales para mantenerse en el tiempo. Son 1.169 familias de la Comunidad de La Plata en Bahía Málaga y la del Bajo Calima las que le apuestan a este tipo de proyectos que les permiten conservar su territorio y hacerle frente al abandono estatal con recursos económicos propios con los que mejoran sus condiciones de vida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. Los saludo nuevamente desde Buenos Aires, a mis espaldas, el Hotel de Concentración del Deportivo Cali que estará saliendo a eso de las 6 y 45 de la tarde hora local rumbo a la bombonera para disputar el último partido de la fase de grupos del Grupo E del torneo continental frente a Boca. Algunos incidentes aislados con los hinchas del Deportivo Cali con el tema de la bandera de Racing que ya la seguridad se ha puesto al frente de la situación por ahora no ha ocurrido nada para lamentar y bueno, el Deportivo Cali con su equipo titular para enfrentar hoy a Boca Juniors en busca de la clasificación a los octavos de final. A propósito del Cali, existe un equipo azucarero, un Deportivo Cali en uno de los sitios que se llama El Bolsón, en la Patagonia, en Argentina. Veamos la historia. El homónimo de los azucareros es un equipo de origen familiar, tiene el mismo diseño del escudo y juega en la Patagonia. Los chicos eran la mayoría hermanos y apellido Caliba y de ahí arranca un poco el sinónimo del nombre Club Deportivo Cali porque la mayoría de los otros equipos nos decían ahí vienen los Cali. Y bueno, fuimos conociendo, ya conocíamos digamos la historia de que existía un club en Colombia llamado Deportivo Cali y fuimos conociendo un poco sus colores, su historia y la idea nuestra es poder llegar a tener una hermandad el día de mañana y poder sacar chicos de nuestro club para llevarlos al Deportivo Cali. Los integrantes del Club Social y Cultural Deportivo Cali estarán hoy en La Bombonera acompañando a los azucareros. Oye, tiene que ganar, vamos a dar todo para que se dé, así que ojalá Dios quiera que lo gane. Así en la capital del Valle está Deportivo Cali y a 7.000 kilómetros en la Patagonia, su homónimo argentino. Y en 1977 el único empate del Deportivo Cali con Boca en La Bombonera. En ese juego estuvo Ángel María Torres. Hablamos con el histórico delantero del Deportivo Cali. El ñato Ángel María Torres tiene hoy 71 años y hace 45 jugó en La Bombonera, logrando el único empate del Cali ante Boca Juniors. Empatamos 1-1 y íbamos ganando y nos empataron y yo tuve la oportunidad de hacer el segundo gol, pero desafortunadamente no lo pude concretar. Ángel María Torres, el tercer goleador histórico del Cali con 118 anotaciones, recuerda las mañas de los argentinos en La Bombonera. Los tiros de esquina, uno de los carabineros con los perros ahí acerca del tiro de esquina para impedirnos cobrar con tranquilidad los tiros de esquina. En la historia verdiblanca, Ángel María Torres aportó cinco goles olímpicos. Hoy no comparte el juego del equipo, pero espera que avance en Copa Libertadores. Bueno, el Cali en este momento está mostrando muchas ganas. Eso es lo más importante que debe tener un equipo y un futbolista. Yo creo que el Deportivo Cali tiene una opción muy grandísima de pasar la segunda ronda. Este legendario delantero verdiblanco espera la pensión en demanda contra Deportivo Cali, el equipo de sus amores. Descubre en Carulla descuentos de Cali con sabor a Cali. Encuentra productos hasta con el 35% de descuento en referencias seleccionadas de carne de cerdo y pollo, del 16 al 31 de mayo. Hoy, 26 de mayo, es jueves vital en droguerías con subsidio. Recibe el 25% de descuento directo a precio en productos seleccionados. Aplican términos y condiciones. Conoce tu historia de crédito gratis. Regístrate en www.midatacredito.com y toma el control de tu vida financiera ahora. Aplican términos y condiciones. Ingeniería es en la guau. Utiliza la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. Estudia Ingeniería Biomédica en la guau. Ingeniería es en la guau. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. ¡Celebremos el amor más grande y tierno de nuestras vidas con los jueves del bebé de la rebaja droguerías y minimarkets! Encuentra productos para el cuidado y bienestar de tu bebé hasta con el 20% de descuento en referencias seleccionadas. Aplica en canal presencial, domicilio y virtual. Consulta términos y condiciones. La rebaja droguerías. Para todos, para siempre. Extiende los kilómetros de tu moto a menor precio con el aceite Kicks. Sintético y semisintético. ¡Compruébalo! 50.000 usuarios que se encontraban en Mora normalizaron su situación financiera gracias al programa de alivios de Encali, llevando toda una oferta de servicios, planes de financiamiento y acuerdos para que se pongan al día. Gracias al plan de alivios, la empresa recuperó cerca de 255.000 millones de pesos. Los mensajes que publiquen las campañas o candidatos para las elecciones de presidencia y vicepresidencia en redes sociales para incitar a la violencia contra otros aspirantes, el odio o la descalificación en razón de género serán vigilados y sancionados por el Consejo Nacional Electoral por unas elecciones que garanticen una competencia sana y en igualdad de condiciones. Consejo Nacional Electoral. Con transparencia y vigilancia garantizamos tu voto. En tecnología Movistar, encontrás diferentes dispositivos de última tecnología y el smartphone que tiene tu salsa. Llévalo con una financiación hecha a tu medida. Vení a nuestros centros de experiencia. Marca numeral 654 o ingresa a movistar.com.co. Nadie te da más. Y pasamos al fútbol femenino porque América derrotó a Pereira y ya está en la final de la Liga Profesional de Fútbol de nuestro país. Ya tiene cupo a Copa Libertadores y buscará su segunda estrella. Con esto terminamos los deportes. 90 minutos desde Buenos Aires acompañando al Deportivo Cali. Chao, feliz tarde. Con goles de Catalina Usme y Wendy Natis, América clasificó para jugar su tercera final de la Liga Femenina. Esto se lo debemos a ellos y en parte a Dios. Y nosotros desde que supimos que teníamos que cerrar en casa, dijimos que teníamos que cerrar la llave aquí, llevando al equipo a la final en los 90 minutos, no irnos a un tiempo extra. Creo que se logró y era el objetivo. Las escarlatas aseguran su lugar en la Copa Libertadores y buscan su segunda estrella en la Liga. No podía ser mejor para una clasificación a una final. Esperemos a ver qué pasa ahora con la programación. Ojalá, quisiéramos, yo creo que todos, ver el estadio completamente lleno apoyándolas a ellas. Han hecho un excelente trabajo, han hecho un muy buen torneo. Se lo merecen. Esta noche en la Liga Femenina se conocerá el segundo finalista entre Santa Fe y Deportivo Cali con la dirección arbitral de JB Martínez Valverde. Y con la información deportiva llegamos al final de nuestra emisión por el Canal Regional Telepacífico y por nuestras redes sociales, Simón. Así es, Lorena. Mañana nos vemos a las 8.00 de la mañana con la primera hora y a la 1 de la tarde a través del Canal Regional Telepacífico. Feliz tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.